Los profesores piden que ustedes no hablen por teléfonos en la clase. Si ustedes tienen un problema, los usen en la cafetería y en el corredor. No comen ustedes en las clases porque el señor Thompson dijo no. Cuando tienen mucha hambre, yo recomiendo que tú coman un grande desayuno. Señora Clayton, insisten en que ustedes lleguen a las clases a tiempo. Yo sugiero que ustedes caminen rápido. Señor McDaniel, nos dice que nos no pillemos porque nos duemos una persona sentimentos. Deben reconciliar con otra persona sobre sus problemas. No conducen ustedes unos carros rápidos en estacionamiento. Es buena idea que ustedes tomen tiempo y conduzcan unos carros despacio. No ustedes hablan vulgar a otras personas. Es mejor que ustedes hablen amigable con otras personas. Señor Thompson, no le gustan palabras malas. A la profesora le frustra que ustedes no hagan la tarea. Es muy importante que ustedes hagan tiempo para hacer la tarea. Para no repreban. No acampan afuera de la escuela porque es mala idea. Yo recomiendo que ustedes bajen a acampar en el bosque. No vayan en el techo porque es muy peligroso. Es una buena idea que estén en la clase y aprendan. No dibujan ustedes en los escritorios. Señor Thompson, les recomienda que dibujan ustedes en los papelas. Es muy malo cuando ustedes escriban en los escritorios.